A su amigo, él lo creía muerto en un momento, pero de repente le llega una postal desde Lima, muy sospechosa, y alguien le avisa que el amigo estaba vivo en la vida de alguien en la película anterior. Esta es la continuación directa de esa película. Entonces él se va a Lima a buscarlo y finalmente se termina encontrando a sí mismo y se queda a vivir en Lima. Y él estaba en una especie de parálisis musical desde la pérdida de su amigo. También está la parábola de los John Lennon, Paul McCartney, Keith Richards, Mick Jagger, Johnny Marr y Morrissey, que de hecho se nombra en la película, de estos dúos compositivos que juntos son muy potentes y que quizás después lo que hacen solistas, aunque sea muy bueno, nunca llega a igualar eso. Y también la sensación de que uno a los 20 genera algo que después es difícil de repetir y al músico le pasa un poco eso. Y que finalmente termina felizmente superándolo y encontrándose. Y también es un poco lo que le pasa a Ezequiel. Ezequiel hace tres años que está viviendo en Lima. Y bueno, mi personaje se queda a vivir ahí. Y como están las cosas en cualquier momento yo también me voy a ir. Esta fue una función muy linda, la función de hoy. La última proyección. Bien, muy bien, con mucha atención. No es una película donde estén dadas las cosas muy fácilmente, sino que hay que prestar atención y hay toda una parte librada, la construcción que puede hacer un espectador. Así que los sentí muy atentos y muy receptivos. Y bueno, recibí muy lindos saludos emotivos que me emocionaron a mí también. Le dan sentido un poco a esto también, ¿no? Esta película la hicimos solos. La produjo mayormente Ezequiel. Yo soy el productor asociado. Una parte menor de la película la hicimos en el instituto. Sin el instituto y sin ningún fondo en Perú. Entonces cuando... Este era un contexto ideal para mostrarla porque no sabemos si la vamos a estrenar en Argentina. Y entonces cuando te vienen a saludar así, tan afectados por la película en el buen sentido. Bueno, mi personaje en la migración, que es la quinta película que hacemos con Ezequiel Acuña, es Guillermo Lucena, que es el mismo personaje de Nadar Solo, que es una película que hicimos en el año 2001. Es un músico que perdió a su mejor amigo, que dejó de verse. Bueno, mi personaje en la migración, que es la quinta película que hacemos con Ezequiel Acuña, es Guillermo Lucena, que es el mismo personaje de Nadar Solo, que es una película que hicimos en el año 2001. Es un músico que perdió a su mejor amigo, que dejó de verse.